Ok, a mí si hay algo que no me interesa es despertar miedo en las personas, pero si hay algo que sí me interesa es... No es concientizar, porque no me creo que pueda despertar ni ayudar a la conciencia de nadie, pero sí dar herramientas para un análisis crítico de una situación que por lo menos yo considero alarmante. Dicho eso, tomen todo esto como ustedes puedan tomarlo. La cosa es así, sepamos que mientras nosotros estamos todos encerrados en nuestras casas, hay personas, bueno personas, hay gente que aprovecha para quedarse con lo más preciado que tenemos. Nuestra inteligencia, nuestros recursos naturales y nuestras costumbres. Lograr como ellos no son como nosotros, ellos tienen que aparentar ser como nosotros. De vez en cuando se les escapan, de vez en cuando hay una pequeña luz, una pequeña grieta donde podemos verlos como lo realmente son. Hablo de lo que secretamente manejan los hilos de todo ello, ellos, estas personas. Los reptilianos, señoras y señores. Momento serio en qué mierda es esto. Los reptilianos, que son como nosotros, pero no, y no vienen con buena onda. Porque se quedó la nave y tienen que hacer amigos, ¿no? Ellos vienen a quedarse con todo, a controlarnos desde la oscuridad y mover los hilos de la suciedad para llevarlos a donde sus retarcidas mentes reptilianas les indiquen. Y como qué mierda es esto, es un servicio a la comunidad. Les voy a dar el poder, el conocimiento para poder reconocerlos y sobre saber reconocerlos. Porque el conocimiento es poder más que nunca. Quiero ya esa foto. Voy a tomar como guía el libro Hijos de la Matrix, que es como la Biblia para reconocer reptilianos y cuenta con un par de características para reconocerlos. Es un libro súper mega serio. Súper mega serio. Varios científicos dijeron, wow, ni me voy a llegar el tiempo de leerlo y no lo leyeron. Así de asustado están los científicos. Fabricio Ballarini, Fabricio... Bueno, 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 ya vamos a entrar ahí. Ya vamos a entrar ahí, ya vamos a entrar ahí. Entre varias características, a los reptilianos les gusta la ciencia y la tecnología y tienen baja la presión. Los reptilianos tienen ojos predominantemente verdes o en algunas excepciones azules. Generalmente los reptilianos tienen el pelo colorado rojizo a canazo o canoso y pueden generalmente hacer pasar como que se les tiñen para estar a la moda. Me tocado en el timbre en el medio. Tienen muy afinado el sentido de la vista y del oído y lo usan por encima del común de la gente, lo cual les ayuda a poder procesar información más rápido que un ser humano normal y parecer más inteligentes. Nosotros no queremos decir nada. No queremos decir nada. Tienen gran corazón y fe en la humanidad y confían muchísimo en ellos mismos. Tengo drama en Admir que cada tanto reo en mis tweets y digo wow, su vida. Ojo, ¿eh? Tienen poderes especiales y es capaz de controlar ciertos afectos eléctricos a voluntad. Pero bueno, no quiero personalizar a nadie todavía. No estoy señalando dedos para nada. Vamos con un ejemplo de afuera que conocemos todos, ¿les parece? Perdón, me escolecó un poco el timbre. Porque empezamos a hablar de... Tocan el timbre. Fabrizio Ballarini acá cerca. Bugi puede estar en un estudio. Obama. Es verdad, no tiene ojos claros, pero tranquilamente podría estar usando algún tipo de lente de contacto super mega reptiliano. O sea, obvio. Su último estudio de informe médico reveló que tiene baja presión, pero ningún problema de colesterol después de 8 años de lo que es considerado el trabajo más estresante del mundo. Lo cual es raro, ¿no? Si puede o no controlar objetos electrónicos, durante sus primeros años de mandato rompió varios telepronters. Así que, qué sé yo. Y sabido que es un gran amante de la ciencia y la... Perdón, ahí está el video. Sorry about that, dijo. Volvió a poner el video, por favor. Volvió a poner el video. Lo rompió. Buffy. Y he sabido que es un gran amante de la ciencia y la tecnología, la cual fomentó en muchos aspectos. Menos en que el hombre vaya al espacio y a Marte. ¿Casualidad? Pero si todavía no les quedó claro si es o no un reptilano, miren este video y su increíble capacidad para cazar insectos. Esa es la más persistente que he visto. Mira, mira, mira. Nice. Ahora, ¿dónde estábamos? Uno sabe que tiene una habilidad... ¿Saben quién tiene una habilidad increíble para cazar? Insectos. Los reptilianos, amigo. Así que nada. Tengan cuidado. Porque la verdad está ahí afuera y yo... Yo no voy a decir más nada.